Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fiqizmi al-lugat al-arabiyyati. Mi llamo Drissi. Soy vuestro profe de árabe. Así que empezamos. En nuestra clase de hoy vamos a ver la familia en árabe. ¿Cómo se llama la familia en árabe? Al-A'ila. Al-A'ila. Durante este vídeo usaremos el pronombre positivo Mi, que es en árabe la Ya, al final de la palabra. Al final de la palabra para expresar la posición. Y antes tenemos que saber que la familia pequeña en árabe se llama Al-Usra. Al-Usra. Y la familia grande, Al-A'ila. Empezamos con los miembros de la familia en árabe. Tenemos aquí el árabe, la pronunciación de la palabra en árabe, y luego qué significa en español. Empezamos. Mi padre, abí, abí. Mi madre, amí, amí. Mi hermano, achí, achí. Mi hermana, uchti, uchti. Mi abuela, ya dati. Con la gym. Ya dati. La G inglesa. Vale. Ya dati. Mi abuelo, ya dati. Ya dati. Con la gym. Ya dati. Mi tío paterno, amí. Mi tío materno, mi tío materno, kháli, kháli. Mi tía paterna, amati, amati. Mi tía materna, khála ti, khála ti. Seguimos con los miembros de la familia en árabe. Mi marido, záují, záují. Mi esposa, záujati, con la gym. Záujati. Mi sobrino, ibno achí. O bien, ibno uchti. Mi sobrina, ibnatú achí. Ibnatú achí. O bien, ibnatú uchti. Achí es mi hermano. Uchti es mi hermana. Ibno achí es hijo de mi hermano. O bien, ibnatú hija de mi uchti, de mi hermana. Ibnatú uchti. Luego, tenemos mi primo, ibnu ammí. Ibnu ammati. Ibnu ammí. Ibnu ammí. Y prima, ibnatú ammí. Ibnatú ammí. O bien, ammati. Ammati. Prima, ammati. Primo, ammí. Ibnu ammí. Ibnu ammí. Ibnatú ammati. Luego, tenemos hijo de mi tío. O tía. Ibnu gali. Ibnu gali. Y también. Ibnu ghalati. Ibnu ghalati. Ibnu gali. Ejo de mi tío. Ibnu ghalati. Ibnu de mi tía. Ibnatú gali. La hija de mi tío. Ibnatú ghalati. Ibnatú ghalati. La hija de mi tía. Khali tío. Khalati tía. Ibnu. Ejo. Ibnatú ghalati. Nieto. Hafid. Hafid. Kola. H. Hafid. Nieta. Hafida. Hafida. Cunyado. Ach azawj. Ach azawj. Ach azawj. Cunyada. Oخت azawj. Oخت azawj. Ibn. 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 Iyarno. Zawj. Há? Kola jim. Zawj. Al-Ibn. Zawj. Al-Ibn. Nwera, zauja tu al ibn, zauja tu al ibn, suigra, umu al zauj, umu al zauj, umu al zauj, ubyen, nasiiba, nasiiba. Y suegro, abu al zauj, abu al zauj, ubyen, nasib, nasib, abu al zauj, suegro, ubyen, nasib, umu al zauj, ubyen, nasiiba, suegra, la suegra. Y por último os toca dibujar cada uno su árbol de la familia en árabe. Cada uno intenta arrellenar este árbol en árabe. Y por fin no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a nuestros videos y activar la campanita para estar al día de los videos publicados. Y también documentarte tus dudas y tus preguntas y tus sugerencias y también tus dificultades. Y sobre todo de compartir nuestro canal, nuestros videos con tu gente interesada en aprender árabe, con tus amigos, tus conocidos. Y ya estoy aquí, listo y disponible para ayudaros a perfeccionar vuestro aprendizaje, vuestro asiento en árabe. Y también estoy disponible a contestarles en cualquier momento. Muchas gracias a vosotros.